La persecución de sectores religiosos en medio de la radicalización del régimen Ortega Murillo en Nicaragua se ha incrementado, alcanzando a miembros de la Iglesia Católica y también Evangélica, que han sufrido el cierre de organizaciones, encarcelamientos arbitrarios de sus miembros, exilio y prohibición de sus actividades públicas. La situación preocupa a organismos locales e internacionales que documentan los ataques. Mi colega Elmer Rivas entrevistó a Teresa Flores, directora del Observatorio de Libertad Religiosa para América Latina, para ahondar sobre las investigaciones de campo que realiza este observatorio en Nicaragua y que confirman la represión a miembros de comunidades religiosas católicas y evangélicas. Veamos lo que dijo. Muchas gracias por conversar con nuestra audiencia. En el examen periódico Universal sobre los Derechos Humanos, presentado en marzo por el Observatorio de Libertad Religiosa para América Latina, aseguran que la libertad religiosa, el ejercicio de la fe en Nicaragua, se ha convertido en una sospecha o conato de delito en todos sus aspectos. ¿Qué evaluación tiene sobre la persecución religiosa en Nicaragua? Uno de los principales hallazgos y lo que tratamos de demostrar en este informe es que, como sabemos, el marco legislativo ha sido adaptado para perseguir los intereses del gobierno a expensas de la democracia, a expensas de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad religiosa. Podemos nombrar leyes como la ley 1055 o la ley 1115 o incluso la ley 1145 que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Otro de los hallazgos tiene que ver con la criminalización de la libertad de expresión y cómo esto ha sido el principal presupuesto para las vulneraciones al derecho a la libertad religiosa. Y esto se da porque, en la medida en que líderes religiosos, feligreses, laicos, manifiestan opiniones críticas del gobierno, manifiestan críticas del partido o de los gobernantes, o incluso que tan solo describan la situación que se vive en el país y contradigan la retórica estatal, se convierten entonces en blanco de represión, afectando no solo a ellos mismos, sino también a sus familiares, a sus comunidades de fe, a sus organizaciones afiliadas, etcétera. Ahora, por lo general, las actividades de estas organizaciones son obstaculizadas. Incluso los mismos líderes religiosos pueden llegar a ser arrestados de manera arbitraria. Hemos visto cómo algunos de ellos han sido sentenciados a prisión. Según los datos de la base de datos del observatorio, la base de datos de incidentes violentos, entre el año 2019 y 2023 se han calculado alrededor de 100 arrestos. También se han contado alrededor de 132 casos de sacerdotes, religiosos, laicos, incluso pastores que han sido forzados a abandonar el país. Desde el año 2019 también hemos documentado aproximadamente 73 casos de vandalismo, de ataques, robos o profanaciones a lugares de culto, ¿no? Y algo muy resultante también es que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre abril de 2018 y agosto de 2023 se han cancelado la personería jurídica de alrededor de 3.390 organizaciones, de las cuales el 11% eran organizaciones de naturaleza religiosa. ¿Existe algún precedente en América Latina como este? Bueno, Latinoamérica ha sido escenario de persecución religiosa en distintas etapas, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, el anticlericalismo en México en sus inicios radical y luego un poco más moderado y que quedó finalmente oficializado en la Constitución de 1917. También está el caso de Venezuela, en que las vulneraciones a la libertad religiosa se evidencian dependiendo del clima político dependiendo de los intereses del gobierno. Pero otro reciente, otro precedente reciente se da en 1959 con el triunfo de la Revolución Cubana, con el surgimiento del Partido Comunista de Cuba. Y en el caso cubano, en la época más radical, se dio una fuerte tendencia a esta búsqueda de erradicar la religión en las distintas esferas de la sociedad. Con los años se desarrolló una postura menos radical, que no necesariamente quiere decir más moderada, ¿no? En el que se desarrolla una especie de relación iglesia-estado, pero siempre predominando los intereses del gobierno, ¿no? Independientemente de lo que sea mejor para las comunidades religiosas. Y ahora mismo, luego de las protestas del 11J en Cuba, esta hostilidad en contra de líderes religiosas se ha agudizado porque existe un temor real por parte de la cúpula del poder de perder este control de la sociedad, ¿no? Entonces, en la medida en que la Iglesia tenga un nivel de llegada, un nivel de influencia, entonces va a representar un riesgo y por eso es que va a ser siempre acallada. La represión en Nicaragua contra la Iglesia Católica es muy evidente. Hay obispos y decenas de sacerdotes criminalizados y desterrados, hay prohibición de actividades religiosas, confiscaciones, hay un discurso oficial de odio, pero ¿cuál es la situación específica de la Iglesia evangélica? Bueno, en realidad la represión en contra de la Iglesia evangélica siempre existió, solo que ahora es un poco más notoria, ¿no? Y esto es en gran parte porque las propias víctimas se están haciendo más visible esta situación. Desde el inicio de la crisis, fuentes internas comentaban al observatorio que miembros de iglesias evangélicas también eran monitoreadas, también eran controladas, pero al ser las comunidades evangélicas un grupo heterogéneo, al tener distintas posturas, distintas formas de lidiar con lo sucedido en el país, también esta represión se daba a distintos niveles. Algunos líderes, algunas congregaciones preferían, incluso hoy prefieren no dar opiniones relacionadas con lo político, no referirse a lo que sucede con la Iglesia católica o simplemente se dedicaban o se dedican a su misión evangelizadora y por ello pues no se hacían muy evidentes estos casos de hostilidades en contra de ellas, ¿no? Por ejemplo, lo que sucedió recientemente con la Iglesia Puertas de la Montaña sucedió porque pues el gobierno se dio cuenta del alcance de este grupo, del nivel de influencia que podía tener, este nivel, esta magnitud de convocatoria representó un riesgo y por ello es que se utilizó el marco normativo para criminalizar sus actividades. Ahora, esta acción también tiene detrás una intención intimidatoria porque el mensaje que el gobierno busca es, pues, a las iglesias, a las congregaciones evangélicas, es que si no mantienen un perfil bajo, pues esto también les puede pasar, aunque sus actividades nos involucran en temas políticos, ¿no? A pesar de eso, hay grupos y líderes evangélicos del país que han expresado recientemente su respaldo al gobierno hasta el punto de alegar de que en el país hay plena libertad religiosa. Sí, es cierto, pero no sería descabellado pensar que lo hacen por temor o por presión del gobierno, ¿no? Dado toda la historia del represivo en el país. ¿Y cuál es la realidad de esa iglesia que mencionaba heterogénea, descentralizada y sin jerarquía, la iglesia evangélica en los barrios, en el interior del país? Yo creo que, al menos por las conversaciones que hemos tenido con distintos líderes religiosos, de comunidades religiosas, bueno, un punto importante es que no podemos generalizar. Cada congregación, cada líder, como lo decía hace unos minutos, tiene una postura específica. Muchos prefieren trabajar solamente a nivel de base, evangelizando, realizando las actividades propias de su doctrina, de su inspiración cristiana. Muchas prefieren no involucrarse en temas políticos precisamente por este temor a ser sancionados o ser criminalizados. Entonces, yo creo que no debemos en todo caso apresurarnos a decir las iglesias evangélicas están a favor o respaldan el gobierno en todos los casos, sino que muchas veces se encuentran sometidas y no ven otra opción más que ponerse en esta situación, de seguir trabajando en su misión evangelizadora y nada más. Yo creo que el temor predomina en muchos casos. En su informe asegura que el ejercicio de cualquier acto de tipo religioso puede incluir una conducta de incidencia colectiva comunitaria. ¿Cómo se entiende el concepto de libertad religiosa en el marco de la libertad de expresión y por qué hay suficientes pruebas para asegurar que en Nicaragua sí hay represión a la libertad de culto? El detalle con esto es que la libertad de expresión implica la libertad de manifestar las creencias religiosas, pero también implica la libertad de manifestar las opiniones que tengamos sobre asuntos de interés general, siempre que esas opiniones también estén inspiradas en nuestras creencias, en la doctrina que nosotros acogemos como nuestra doctrina de fe. En ese sentido no se puede afirmar que, por ejemplo, si un sacerdote o un líder religioso está emitiendo una opinión sobre política, ese discurso no está amparado bajo el derecho a la libertad de expresión de sus manifestaciones religiosas, porque no se puede disgregar. Una sola condición es una sola opinión que está inspirada en esa doctrina. Entonces, la libertad de expresión, cuando es sancionada, como en el caso de Cuba, tiene otras repercusiones. Y aquí vemos cómo está el ejercicio de manifestar las propias creencias basadas en la fe de los líderes religiosos, está siendo limitado, está siendo criminalizado y por eso están siendo, por ejemplo, arrestados o están siendo desterrados los sacerdotes, monjas, incluso feligreses, incluso periodistas que intentan cubrir noticias sobre qué es lo que está sucediendo con la iglesia, también están siendo sancionados. Entonces, es toda una criminalización solamente por el ejercicio de esa libertad de expresión, que evidentemente trastoca otros derechos que están relacionados con la libertad religiosa. El mismo hecho de cerrar instituciones confesionales, organizaciones que están ligadas o que son basadas en la fe, estas ONGs católicas, ONGs evangélicas, este cierre de instituciones también es una afrenta directa a esta libertad que tienen las iglesias, este derecho colectivo que tienen establecer instituciones religiosas, instituciones humanitarias o instituciones educativas. La represión se da a distintos niveles. En este informe de examen periódico advierten que el régimen pretende establecer una cultura de terror en la que la censura y la intimidación surta en efecto en la sociedad. Sin embargo, aún vemos a feligreses católicos que desafían ese estado policial y participan en actividades religiosas católicas que están prohibidas de facto. ¿Tienen éxito las pretensiones de regímenes autoritarios que pretenden anular la fe de los ciudadanos? Bueno, aquí me voy a remitir nuevamente al ejemplo cubano. Cuba nos ha demostrado que sin importar lo que es el gobierno, la iglesia sigue presente, la iglesia sigue de pie, siempre va a ser esa institución que se opone de manera abierta a la injusticia, a la tiranía, al abuso. Aún hoy existen congregaciones en Cuba y a pesar de la represión siguen sacando adelante sus actividades de evangelización y de ayuda humanitaria. Entonces, incluso en Nicaragua hoy en día, a pesar de todo, vemos una iglesia resiliente, ve la forma de llegar aún a los ciudadanos para que no queden ellos con ese discurso o no se convencen del discurso del gobierno de ser sumisos, de someterse, sino que tienen que mantener la esperanza. Yo creo que es precisamente, son distintas instituciones, pero sobre todo la iglesia ahora mismo, la que ayuda es a mantener la esperanza en la población nicaragüense, sobre todo para cuando llegue el tiempo de cambio.